La Divina Eucaristía Es domingo, hemos podido compartir unos alimentos Y este contexto de alimento, de nutrición, de banquete, de compartir Seguramente nos ayuda como una introducción para gozarnos en el misterio de la Eucaristía En esta oportunidad amigos, quisiera que siguiéramos una metodología de preguntas y respuestas Porque es una manera muy interesante de aprender Así que empecemos Y lo primero es, ¿por qué celebramos Eucaristía? ¿Por qué tenemos esa ceremonia tan especial? Y la respuesta es muy sencilla Se trata de un mandato del Señor Por ejemplo, en el capítulo 22 del Evangelio según San Lucas Encontramos que Jesús dice a sus discípulos Haced esto en conmemoración mía Es un mandato de Jesús Si nos preguntan por qué celebramos la Eucaristía La respuesta es Porque Jesús nos lo ha mandado Y viene la segunda pregunta ¿Qué es la Eucaristía? Y podemos responder con dos palabras La Eucaristía indudablemente es un banquete En el que nos alimentamos del mismo Cristo Pero también podemos decir La Eucaristía es presencia del sacrificio redentor del Señor Las dos palabras claves son Banquete y sacrificio El banquete nos habla de encuentro de amigos Nos habla de encuentro festivo El sacrificio Nos habla del drama y del dolor Y por eso hay como una tensión entre estas dos dimensiones Estas dos miradas a la Eucaristía Porque al mismo tiempo parece Que la Eucaristía nos pone en contacto con lo más feliz Y con lo más triste Con lo más feliz Porque qué puede ser más gozoso Que encontrarse con el mejor de los amigos Pero al mismo tiempo Con lo más triste Porque estamos hablando de una vida Que se entrega de manera dolorosa Y por eso la Eucaristía Tiene esas dos características Tiene una nota de gozo Pero también tiene una nota Que tal vez no deberíamos llamarla de tristeza Tal vez deberíamos llamarla de drama y de profundidad Y yo quiero que nos quedemos todavía con esta última palabra La Eucaristía es alegría Pero no la alegría superficial Vana, mundana Es alegría Pero es alegría con la profundidad de una entrega La dramática entrega Que llega hasta el derramamiento de la sangre Ha habido épocas en la iglesia En que se ha destacado muchísimo El aspecto sacrificial La Eucaristía como sacrificio Y en cuanto a sacrificio Hay una solemnidad Y hay una seriedad Y hay un recogimiento Hay una compostura Eso parece estar en una cierta tensión Con la otra dimensión Porque la Eucaristía también es fiesta Y también es gozo Y también es alegría Y también es triunfo Entonces, ¿cómo hay que celebrar la Eucaristía? Esa es la tercera pregunta Y la respuesta es La Eucaristía se celebra Desde la alegría De los redimidos Y desde la profundidad De los que han sido amados Hasta el derramamiento de la sangre Vamos con la cuarta pregunta ¿Cuáles son las partes de la Eucaristía? En esto también hay una diferencia Con otro tipo de banquetes La Eucaristía en realidad No es un banquete Son dos banquetes Porque la Eucaristía tiene El banquete de la palabra Y tiene el banquete propiamente eucarístico A veces se utiliza la expresión liturgia La liturgia de la palabra Y la liturgia de la Eucaristía Las dos partes principales de la Santa Misa Son la palabra Y el sacramento propiamente dicho O la palabra y la Eucaristía Y estas dos partes son inseparables Es decir Se iluminan mutuamente Podemos decir que en la primera parte En la liturgia de la palabra Yo conozco Llego a conocer Quien es el que se da En la segunda parte La liturgia de la palabra Finalmente mira Hacia Jesucristo Porque es Cristo Mis hermanos El que nos alimenta En esos dos banquetes En esas dos mesas Toda la palabra de Dios Mira hacia Jesús Toda la palabra de Dios Mira hacia Jesucristo Y eso quiere decir Que cuando nosotros Escuchamos con atención La palabra de Dios La guardamos en nuestro corazón Estamos comulgando Esa ya es la primera Acción de comunión Que tenemos en la Eucaristía San Agustín decía algo muy hermoso Cuando nosotros celebramos La Eucaristía No toleramos Que se caiga Que se pierda Una partícula Si alguien se da cuenta Que por accidente Una partícula De la hostia consagrada Ha caído al piso De inmediato Eso se repara Ese error O ese accidente Pues así Nos dice San Agustín Debemos obrar También con la palabra No debe pronunciarse En vano La palabra de Dios Si yo estoy distraído En la liturgia De la palabra Quiere decir Que estoy dejando Que caiga al piso La palabra de Dios Porque así como La hostia consagrada No se confecciona Para los muebles O las paredes Sino para que yo la coma Así la palabra de Dios No se pronuncia Para que rebote En las paredes O para que caiga En los muebles Sino para que yo Me la coma Lo que sucede Es que la palabra de Dios Se come A través de los oídos Y el corazón Mientras que el sacramento Eucarístico Se come A través de la boca Y el corazón Y es entonces En el corazón Es entonces En el centro De mi vida Y de mi ser Es ahí Donde la palabra Ilumina La verdad Del sacramento Y donde el sacramento Lleva a plenitud La riqueza Anunciada por la palabra Ya esto nos dice En que Orden Se celebra La misa Mira Una introducción Liturgia de la palabra Liturgia de la Eucaristía Y una conclusión Esa es la Eucaristía Esa es la Santa Misa Puedes imaginarla De esta manera Introducción Que es como una subida Liturgia de la palabra Que es la primera mesa Liturgia de la Eucaristía Que es la segunda mesa Y un rito de conclusión Son cuatro partes Que tiene la Eucaristía Siguiente pregunta Que tal vez es la número cinco ¿De dónde viene La celebración eucarística? ¿En dónde están sus raíces? Y encontramos que las raíces Más remotas Están en el pueblo de Israel Particularmente En dos acontecimientos Si tú revisas El Antiguo Testamento Descubres que hay Dos acontecimientos Que son los más importantes De todo De toda esa parte De la Biblia Esos dos acontecimientos Son El Éxodo Y el Destierro En esos dos acontecimientos El pueblo de Dios Se puso en movimiento En el Éxodo El pueblo de Dios Fue liberado De Egipto En el Destierro El pueblo de Dios Fue llevado Cautivo A Babilonia Por supuesto El Éxodo Es un acontecimiento Muy feliz La cautividad En Babilonia Es un acontecimiento Muy triste El Éxodo Ha quedado retratado En la Eucaristía En la medida En que Cuando los hebreos Iban a salir De Egipto Dios les dijo Que comieran El Cordero Pascual De manera Que la comida Que tenían Los hebreos En la Pascua Es una de las raíces Remotas Pero perfectamente Reales De nuestra Santa Misa La Eucaristía Entonces Es comida Pascual Observa una cosa Dios Mandó a los hebreos Que celebraran Esa Pascua No a los egipcios La Eucaristía Es comida Para aquellos Que van a saborear La libertad Para aquellos Que pertenecen Al Dios Que libera Es comida Para los libres Y es comida Que libera Entonces Esa es una De las raíces Y que tiene que ver La cautividad En Babilonia Es algo Muy triste Se puede decir Que es el momento Más bajo Y más oscuro Del Antiguo Testamento Pero si tiene que ver Con la Eucaristía ¿Sabes por qué? Porque cuando El pueblo de Dios Fue llevado A la cautividad En Babilonia Entonces Resulta Que ya no podían Celebrar Los sacrificios En el templo Porque el templo Estaba En Jerusalén Ellos Estaban En Babilonia El templo Estaba En Jerusalén La ley De Dios Especialmente En el Deuteronomio Dice Abiertamente Que El sacrificio Solo debe Ofrecerse En el templo Pero no Tenían Templo Entonces Entonces No podían Ofrecer Los sacrificios Que mandaba La ley ¿Qué hicieron Los judíos Desterrados Cuando ya no Pudieron Ofrecer Sacrificios En el templo? Decidieron Reunirse Para escuchar La palabra De Dios Ahora te das cuenta De donde vienen Las dos mesas Que nosotros Tenemos Las dos mesas Son la mesa De la palabra Y la mesa De la eucaristía La mesa De la palabra Tomó mucho De su forma Actual Después Del destierro Cuando los judíos No pudiendo Celebrar Los sacrificios En el templo Tuvieron Que contentarse Con la Meditación De la palabra Hoy es domingo Y hemos celebrado Juntos La santa misa Ustedes Vieron Lo que hicimos Proclamamos La palabra De Dios Hoy por ejemplo Había una lectura De la carta Del apóstol Santiago Hoy había También una lectura Del profeta Isaías Hoy había Una lectura Del evangelista San Mateo Nosotros Proclamamos Esas palabras Esas lecturas Y después Siguió Una homilía Esa Meditación De la palabra De Dios Queriendo Aplicarla A nuestro tiempo Y a nuestra Comunidad Concreta Eso De leer La palabra Meditarla Y aplicarla Fue un ejercicio Que aprendieron Los judíos Sobre todo Después Del destierro Porque Sobre todo Después Del destierro No tenían Otra cosa Que hacer Fue la palabra De Dios La que los Acompañó Es decir El pueblo Judío Encontró Alimento En la palabra Sobre todo Después Del destierro Así que ¿Cuáles son Las dos Raíces Remotas De la Eucaristía? Son el éxodo Y el destierro Aunque de una manera Muy distinta El éxodo Nos ha dado La comida Pascual Que es la mesa De la Eucaristía Y Lo que vivió El pueblo Después del destierro Llevó a esa Estructura Que tenemos De reflexión Sobre la palabra De Dios Los judíos Por lo menos Los judíos Piadosos Siguen todavía Ese mismo esquema Ellos se reúnen En un lugar Que se llama La sinagoga Y en la sinagoga Leen la palabra De Dios Y la explican De una manera Parecida Por lo menos En su forma Parecida A lo que nosotros Hacemos Ese es El origen De lo que nosotros Tenemos Pero podemos Decir que ese Es el origen Material Viene la siguiente Pregunta Y entonces ¿Quién le ha dado El significado A la Eucaristía? Y tenemos Que dar una respuesta Contundente Aunque hay un origen Que podemos llamar Externo O material En estos ritos De los judíos El que le ha dado El sentido Y el que le da El contenido A nuestra Eucaristía No es otro Sino Jesucristo Jesucristo Que es el sumo Y eterno sacerdote Como nos recuerda La carta A los hebreos Es Jesucristo El que le da El sentido Y el que le da El alcance Y el contenido A la Eucaristía Pregunta ¿Y en dónde O cuándo Le dio Cristo Ese significado A la Eucaristía? Él celebró Muchas veces La Pascua Él pertenecía A una familia Que era practicante Él celebró Muchas veces La Pascua ¿En cuál Pascua Le dio Ese significado Especial A esa comida Absolutamente Única? La respuesta Es En la última cena En la última cena Última cena Quiere decir La última cena De Pascua Que él celebró Con sus discípulos Él dijo Estas palabras Con ansia He querido Comer esta Pascua Con ustedes Antes de padecer Porque les aseguro Que ya no la volvería Comer hasta que llegue El reino de Dios Esa fue La última comida Que tuvo Cristo Cristo sabía Que su vida Estaba llegando Al final Y lo último Que comió Cristo Fue Esa cena Con sus discípulos Y en esa cena Cristo Cristo Le da El sentido El significado El alcance El contenido A ese sacrificio Y a ese banquete Esto lo detectamos En las palabras Que la iglesia Conserva Como un tesoro Preciosísimo Esas son las que se llaman Las palabras De la consagración Las palabras De la consagración Palabras Que la iglesia Conserva Como Solamente Se conserva Lo más precioso La joya Más bella Del corazón De Jesús Nos describen Que es lo que Él quería Con ese sacrificio Que es lo que Él quería Con ese banquete Por eso Tenemos que mirar Un poco Esas palabras Porque esas son Las palabras Que al mismo tiempo Explican Y realizan Lo que Cristo Quiso Cristo Pronunció Palabras Sobre el pan Y pronunció Palabras Sobre el vino Sobre el pan Recordamos Lo que dijo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Digo la traducción Que es más común En otros lugares Se dice Por ustedes Pero no tenemos Dificultades De lenguaje Observemos En esas palabras En eso que dice Cristo Tres cosas Primero Jesús 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 está buscando Un espacio En nuestra vida Tomad Y comed Dice Se está dando Se está ofreciendo Habrá quien lo reciba Habrá quien le abra Espacio Jesús quiere encontrar Espacio En nosotros Y atención No cualquier espacio No cualquier espacio Él es El rey de reyes Y si le vas a dar Entrada al rey de reyes No es para que se convierta En esclavo de tus caprichos O en espectador De tus pecados Solamente se recibe Al rey Para reconocerlo Como rey Entonces El primer elemento es Que Jesús Pide un espacio Porque Él se está dando Tomad Y comed Dice Todos de él Porque Esto es Mi cuerpo La iglesia católica Ha conservado Siempre como un tesoro El sentido Fuerte De esas palabras Esto Es Mi cuerpo Otros cristianos Aunque se llaman cristianos Lamentablemente Niegan el contenido De esas palabras Por ejemplo Tratan esas palabras Como si fueran un símbolo Esto simboliza Mi cuerpo Representa Mi cuerpo Significa Mi cuerpo Hay algunos Como por ejemplo Los luteranos Que dicen Que esas palabras De Cristo Si representan La presencia De él Pero que sin embargo El pan Sigue siendo pan La iglesia católica Toma en serio Y hasta el fondo Las palabras de Jesús Si él dice Esto Es Mi cuerpo Y luego viene la pregunta ¿Qué es Eso? La única respuesta Es El cuerpo Por supuesto Estamos llegando Al milagro Mismo De la eucaristía Porque nuestros ojos Lo que siguen viendo Es pan Al comerlo Lo que siente Nuestro paladar Es pan Y sin embargo Lo que admite Nuestra mente Educada Por la palabra De Dios Y dulcemente Persuadida Por la acción Del Espíritu Santo Es que se trata De El cuerpo De Cristo Por eso La iglesia Católica Afirma Sin la menor Duda Que en la especie Eucarística Consagrada Está real Y verdaderamente Jesucristo Aunque El testimonio Que nos dan Los sentidos Es distinto Los sentidos Nos hablan De pan Pero nuestra fe Y nuestra mente Persuadida Por el Espíritu Tienen una certeza Es Jesús Por eso Desde siempre La iglesia Ha rodeado De signos No solamente De veneración Sino de Auténtica Adoración Acuérdate Que adorar Solo adoramos A Dios Y la iglesia Católica Desde siempre Ha rodeado De signos No solo De veneración Sino de Adoración A la Eucaristía Porque creemos Que está Verdaderamente Jesucristo Algunos De estos signos Son por ejemplo El postrarse El arrodillarse La manera Como comulgamos Los gestos Corporales Que tenemos En el templo Solo tienen Una razón De ser Creemos Que Jesús Está ahí Llevo Dos De los Tres elementos De las palabras Sobre el pan Dijimos que eran Tres elementos El primero es Tomad y comed O sea Recibeme El segundo elemento es Él está Verdaderamente presente El tercer elemento es Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Es decir Es decir Son esas palabras Las que denotan Un hecho La unión Inseparable Entre banquete Y sacrificio Nos dice Que comamos Su cuerpo Y nos dice Que ese es El cuerpo Entregado Es el cuerpo De la víctima Que se ofrece En términos Litúrgicos Esta es La estrechísima Unión Que hay entre El jueves Santo Y el viernes Santo En realidad Es una Misma Ceremonia Y si tú Recuerdas Bien Cuando termina El jueves Santo Cuando termina La ceremonia Del jueves Santo Que se llama Celebración Eucarística De la cena Del señor Cuando termina El sacerdote No nos da La bendición Te has dado Cuenta De eso Habrá quien Si se haya Dado cuenta A uno No le dan La bendición El jueves Santo Alguien Podría decir Ay Al padre Se le olvidó Dar la bendición No Es que la ceremonia Del jueves No acaba El jueves Ni tampoco El viernes La ceremonia Que empieza El jueves Termina Con la vigilia Pascual Al final Del sábado Santo Abriendo El domingo De resurrección Por eso Hablamos Del Triduo Que quiere decir Triduo Quiere decir Tres días Jueves Viernes Sábado Entonces Que aprendemos De las palabras Sobre el pan Aprendemos Que Cristo Quiere encontrar Un lugar Y no cualquier Lugar En nuestra vida Segundo Aprendemos Que existe Algo Que se llama El portento O milagro Por excelencia De la eucaristía Afirmamos La presencia Real y verdadera De Jesús En el santísimo Sacramento Y tercero Afirmamos Que ese cuerpo Que nosotros Vamos a comulgar Es cuerpo Del sacrificio Es cuerpo Ofrecido Por eso No se puede Tratar A la eucaristía Solamente Como decimos En Colombia Y quizás En otras partes Del mundo Como una rumba Hay un aspecto Festivo Pero no todo Puede ser Fiesta O como dicen En otros países Y en el mío Pachanga Rumba No La eucaristía No puede ser Solo eso Tiene un aspecto Tiene un aspecto De alegría Pero esa alegría Eucarística Tiene que tener Siempre La profundidad De un cuerpo Que se ha dado En sacrificio Esas son Las tres lecciones Que nos dejan Las palabras Sobre el cuerpo Pasemos A las palabras Sobre el vino Y si digo Mejor Palabras Sobre la sangre Del Señor Antes de mencionar Estas palabras Debo recordar Algo que nos enseña Santo Tomás De Aquino Se pregunta Santo Tomás Por qué Jesús Quiso darse Con dos especies Diferentes Es decir Si en el pan Una vez consagrado Está real Y verdaderamente Presente Cristo No bastaba Solo el pan ¿Por qué se necesitaba También hablar De la sangre? La explicación Que da Santo Tomás De Aquino Es muy hermosa Porque resulta Que si el pan Nos está recordando El cuerpo de Cristo Y está siendo presente Ese cuerpo Y si el vino Una vez consagrado Hace presente La sangre de Cristo ¿Qué pasa Si yo veo Que aquí está Un cuerpo Y que afuera Y distinto Y distante Está la sangre? ¿Qué puedo deducir Si yo veo Aquí el cuerpo Y aquí la sangre? ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir Que qué? ¿Ah? Muerte ¿Qué quiere decir Que se ha dado Hasta la muerte? El hecho De que nosotros Tengamos Aquí el cuerpo Y aquí la sangre Es lo mismo Que decir Se dio Hasta la muerte Hasta el extremo Eso es lo que significa Según Santo Tomás Si la sangre Está separada Del cuerpo ¿Qué pasa Si a mí me separan Mi sangre De mi cuerpo? Me morí Es decir Que el hecho Mismo De que Cristo Haya querido Entregarse En dos especies Distintas Una para su cuerpo Y otra para su sangre Es un lenguaje Que está hablando De una entrega Extrema Recuerda la frase Que dice Jesús No hay amor Más grande Que dar la vida Cada vez Que tú veas Sobre el altar Aquí está el cuerpo Y aquí está la sangre Recuerda este detalle Se dio Hasta el extremo Eso es lo que quiere decir Según eso Ahora pasemos A las palabras Sobre la sangre Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Y añade Sangre De la alianza Ah Este es un elemento Nuevo El tomad y bebed También está Hablando De dame un espacio En ti Pero eso ya Lo hemos meditado Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Y le da Dos características A esa alianza Alianza Nueva Y eterna Ahí hay Mucho Contenido Hay mucha Enseñanza Cuando Se utilizó Por primera vez La sangre Para representar La alianza Entre Dios Y su pueblo Eso nos lo responde El Pentateuco Es decir La colección De los cinco Primeros libros De la Sagrada Biblia Leemos Momento Momento De alianza Mandó Que se ofrecieran Sacrificios Fueron Sacrificados Muchos Animales Y él Dijo Que la sangre De esas Vacas O de esos Toros Debía quedar En unos Recipientes Y luego Roció Con esa Sangre El altar Que había Hecho Y a la Gente Que estaba Ahí reunida La misma Sangre Está En el altar Y sobre La gente Hermanos Captemos La riqueza De ese signo Que utiliza Moisés Ante todo Cabe Recordar Que en la Mentalidad Hebrea La sangre Significa La vida La sangre De la Uva Es el Vino La sangre Del cordero Se ofrece En sacrificio La sangre De aquellas Vacas O toros De Moisés Está indicando El sacrificio ¿Por qué Se celebra Una alianza Con sangre? ¿Por qué Hay que Llegar A ese Extremo? Oh Mis amigos Tenemos que Devolvernos Todavía más En la Biblia Al libro Del Génesis Y tenemos Que recordar La primera Alianza Esta vez No la hace Dios Con todo El pueblo Sino Únicamente Con Abraham Porque no Había más Pueblo De Dios De Abraham Salió Todo ¿No? Cuando Dios Hace la Primera Alianza Con Abraham Le manda Algo Muy extraño Le dice Que tiene Que partir Por la Mitad De unos Animales Y poner Las mitades La una Frente A la otra Y que Luego Y que Luego Dios En forma De llamarada De fuego Pasó Por entre Esos Animales Partidos ¿Qué es Ese rito Tan extraño? Pues es que En La antigua Antigua Palestina Así Se celebraban Las alianzas Entre tribus Si vamos A celebrar Una alianza Entre el jefe De la tribu Y yo Que soy jefe De otra tribu Partimos Unos animales Y caminamos Por la mitad ¿Qué significaba Eso? Eso significaba Lo siguiente Que me suceda A mí Lo que le ha Pasado A estos animales Si yo llego A incumplir Mi palabra Contigo Era una manera De jurar Cuando Dos jefes De clanes O tribus Distintas Celebraban Alianza Estamos hablando Del año Dos mil Antes de Cristo Cuando celebraban Alianza Partían Animales Por la mitad Por supuesto El espectáculo Es impresionante Y el derramamiento De sangre Es terrible Y caminaban Y caminaban Y se manchaban En la sangre De esos animales Mientras Decían Cada uno Invocando Sus propios Dioses Que me suceda Esto Que le ha Pasado A estos animales Si yo llego A incumplir La palabra Que estoy Celebrando Contigo No había En el antiguo Oriente No había Juramento Más solemne Que ese Juramento De sangre ¿Qué es lo que Significa Entonces Esa sangre Significa Me Comprometo Con todo Mi ser Con todas Las consecuencias Y hasta Dar la vida Me comprometo En esto Eso es lo que Significa Y ahora Entendemos ¿Por qué Moisés Siglos Después de Abraham Unos cuatro Siglos Después de Abraham Cuando va A celebrar La alianza Mata Unos animales Y le echa Sangre A la gente Encima Para que Sepan Hasta Donde Se están Comprometiendo Con Dios Te estás Comprometiendo Hasta La sangre ¿Y qué Es lo que Sucedió En el caso De Abraham Dios Le mandó Que partieran Los animales Pero Dios No le dijo A Abraham Que pasara Por en medio De los animales Solo Dios Pasó En forma De llamarada De fuego Dios Se ha Comprometido Jurando Por su Propia Vida Alianza Con Abraham Dios Ha jurado Por su Propia Vida Alianza Con el Pueblo De Israel Y en Jesucristo Y créeme Que estoy Sintiendo Un escalofrío De arriba Abajo En mi Cuerpo En Jesucristo Dios Se ha Comprometido Con cada Uno De Nosotros Diciendo Así Es mi Amor Por ti Hasta La Sangre Hasta El Último Extremo Eso Quiere Decir Que Dios No sabe Darse A poquitos Eso Quiere Decir Que se Da Completamente Pero eso También Quiere Decir Que El Amor Que Dios Espera De mi En la Eucaristía No es De a Poquitos Quiero Que me Ames Todo Totalmente Plenamente Infinitamente Y para Siempre Porque yo Te amo Completamente Totalmente Y para Siempre A pesar De la Solemnidad Del rito Que hizo Moisés El Pueblo Al final Fue Infiel Jesús Dice Que su Alianza Es una Alianza Eterna De modo Que la Iglesia Católica Ha sostenido Siempre Que ya No hay Otra Alianza Ya Después De la Eucaristía No Tenemos Otra Forma De Alianza No Hay Un Compromiso Mayor Que Dios Haya Asumido Que Dar A su Hijo Por Nosotros Tanto Amó Dios Al Mundo Que Le Dio A su Hijo Único Eso Se Cumple En la Eucaristía Pero Tampoco Hay Nivel De Alianza Más Grande Para Nosotros Saben Una Costumbre Que Tenían Los Mártires En Los Primeros Siglos De La Iglesia A A Muchos De Ellos Los Encerraban En Prisiones Durante Semanas O Durante Meses Esperando Que Llegar A Una Fiesta Que Termino Tan Horrible Una Fiesta Y En La Fiesta Entonces Se Ofrecía Un Gran Espectáculo En El Coliseo Y Muy A Menudo El Espectáculo Incluía Sacrificios Humanos Sabes Lo Que Hacían Algunos De Estos Cristianos Imitando A Jesús Ellos También Optaron Por Tener Como Última Comida La Eucaristía Muchos De Ellos Faltando Apenas Unos Últimos Minutos De Vida Sacaban La Eucaristía Y Comían La Eucaristía Era Su Última Comida Antes De Ser Devorados Por Los Leones En El Circo Romano Es decir Ellos Estaban Comprometiéndose Hasta La Sangre Por Jesús Hasta La Sangre Y Eso Es Lo Que Han Hecho Los Mártires De Todos Los Tiempos Y Por Eso Los Cristianos Asociaron El Sacrificio De Los Mártires Con El Sacrificio De Cristo Y Por Eso En Los Túneles De La Ciudad De Roma Que Se Llaman Las Catacumbas Empezaron A Celebrar La Memoria De Los Mártires Incluyendo El Nombre De Los Que Habían Muerto Como Cristo Considerándolos Particularmente Asociados Al Sacrificio Del Señor El Texto Que Se Utiliza Las Palabras Que Se Utilizan Para La Eucaristía Se Llaman El Canon Y Los Mártires Que Habían Imitado A Su Señor Y Salvador Hasta Dar La Sangre Eran Entonces Introducidos En El Canon Eso Es Lo Que Quiere Decir Canonizados Ya sabes De donde Viene Esa Palabra Que Es Una Canonización Es Introducir En el Canon El Nombre De Una Persona Porque Ha Vivido Y Sobre Todo Porque Ha Muerto Como Jesús Vivió Y Murió Y Es Eso Exactamente Eso Lo Que Hace Completamente Victoriosa Y Definitiva La Pascua De Cristo Como Su Entrega Es Total Y Como Su Eficacia Es Perfecta No Hay Otra Alianza La Alianza De Moisés Era Imperfecta Y Por eso Encontramos En Palabras De Profetas Como Jeremías O Como Ezequiel El Anuncio De Una Nueva Alianza Ahora Jesús Nos Dice Esta Es Esa Nueva Alianza Y También Nos Dice Que es Alianza Eterna Indicando Que Después De Esa Ya No Hay Ninguna Más Terminemos Con las Últimas Dos Preguntas La La Primera Es Esta Parece Una Pregunta Extraña Tal Vez En La Eucaristía Jesús Me Alimenta A Mí O Nos Alimenta A Todos Es Una Pregunta Extraña Porque Porque Por Por Supuesto Sabemos Que Jesús Nos Alimenta A Todos No Solamente Me Alimenta A A Mí Pero El Apóstol San Pablo En El Capítulo 12 De La Primera Carta A Los Corintios Saca Una Extraña Conclusión Muy Bella Basada En Esta Pregunta Que Acabo De Hacer Puesto Que Cristo Te Alimenta A Ti Cristo Vive En Ti Porque Esta Es La Gran Diferencia Enseña San Agustín Entre El Pan Material Es 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 San Agustín Enseña Lo Siguiente Cuando Tú Comes Cualquier Otra Clase De Pan Lo Que Tú Comes Tú Lo Transformas En Ti ¿De dónde Sale Este Cuerpo Que Yo Tengo Pues De Lo Que He Comido Es decir Nuestros Jujos Gástricos Y Nuestro Sistema Metabólico Transforman Los alimentos Que Consumimos En Nosotros Pero San Agustín Nos dice Algo Impresionante Cuando Comemos A Cristo No Es Que Yo Transforme A Cristo En Mí Sino Que Él Me Transforma En Él ¿Te Acuerdas Lo Que Dijimos Con El Pan Dijimos Que Él Quiere Ser Recibido Pero También Dijimos Él Quiere Ser Recibido Como Lo Que Él Es Y Él Es Rey Y Señor Cuando Cristo Llega A Nosotros En La Eucaristía No Llega De Una Manera Pasiva Cristo Llega En La Eucaristía De Una Manera Activa Es decir Llega Para Reinar Llega Para Ser Rey De Nosotros Y Dios Le Enseñó A Santa Catalina De Siena Una De Las Grandes Santas Eucarísticas Que Cuando Uno Comulga La Gracia Que Uno Recibió En El Momento De Comulgar Permanece Viva Y Activa A Menos Que Uno La Destruya De Lo Cuál Nos Libre Dios Uno Uno Destruye Esa Gracia Cuando Comete Pecado Mortal Entonces Aquí es donde Viene La Conclusión Interesante Que saca San Pablo En Primera Corintios Capítulo 12 Dijimos Que Cristo No Solo Me Alimenta A 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 Si Cristo Te Alimenta A 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 Cristo Me Alimenta A 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 quiere decir? Quiere decir que tú y yo somos miembros del mismo Cristo. Pero San Pablo saca todavía otra conclusión más hermosa, más impresionante. Somos miembros los unos de los otros. La obra que Jesucristo manifiesta y realiza en ti es enseñanza, alimento, riqueza, bondad y alegría para mí. La obra que Jesucristo que llega con poder en la Eucaristía realiza en mí es alimento, alegría, bondad y enseñanza para ti. Entonces la conclusión que saca San Pablo 1 Corintios 12 es la siguiente, que sin ti estoy incompleto. ¿Qué pasaría si un día tú te despertaras y vas a bostezar y ves que no tienes la mano? Yo creo que la echarías de menos. Si tú te fueras a bajar de la cama y descubrieras que de la rodilla para abajo no tienes nada, que te falta la pantorrilla, el tobillo y el pie, yo creo que tú echarías de menos tu pantorrilla. A uno le hace falta, hombre, su pantorrilla. A mí por lo menos me hace falta mi pantorrilla. Yo echaría bastante de menos mis tobillos, yo creo que tú también. Eso es lo que nos enseña San Pablo. Si vamos a comulgar, tenemos que acostumbrarnos a que estamos incompletos sin nuestros hermanos. Si vamos a comulgar, tenemos que sacar de nuestra cabeza el modelo individualista. Jesús y yo, yo y Jesús, Jesús, Jesús conmigo, yo con Jesús. Recuerda, Jesús no solo te alimentó a ti, Jesús nos alimentó a todos. Si Cristo nos alimenta a todos, somos parte los unos de los otros. Estoy incompleto sin sin ti. Estás incompleto sin mí. Por eso, una verdadera fe eucarística nos lleva necesariamente a una transformación radical de la manera de tratarnos los unos a los otros. Porque entonces, tu vida y tu cuerpo son preciosos para mí. Yo no puedo usar tu cuerpo como si fuera una cosa. Yo debo tratar tu cuerpo, tu vida, tu historia, tus sentimientos, tus sueños, con la misma delicadeza con que yo trato mis sueños, mis sentimientos y mi propio cuerpo. ¿Ves cómo la eucaristía transforma completamente nuestras relaciones sociales? Y ahora vamos con la última pregunta de esta brevísima catequesis sobre la eucaristía. Porque créanme, hermanos, que para hablar de la eucaristía podríamos hacer un curso completo, o por lo menos un retiro espiritual de muchos días. Pero terminemos esta pequeña catequesis con una última pregunta. ¿Es la eucaristía, entonces, lo más grande que puede tener un cristiano? Respuesta. En un sentido sí y en otro sentido no. ¿Qué qué? En un sentido sí. Mientras estamos en esta tierra no hay presencia de Cristo, no hay realización de la iglesia, no hay obra del Espíritu y no hay milagro que se equipare. Nos enseña Santo Tomás de Aquino, en ningún otro sacramento se prueba la dulzura de Dios en su misma fuente. ¿Qué expresiones tan lindas las de Santo Tomás? Es decir, en esta tierra no tenemos nada más grande que la eucaristía. Nada más grande. Pero atención, eucaristía entendida de manera eclesial. No únicamente como devoción individual. Yo y Jesús, Jesús y yo, que bien estamos los dos, no. La verdadera fe eucarística siempre es social. Porque yo estoy incompleto sin el bien de mi hermano. Mientras estemos en esta tierra, de verdad, no hay nada ni mejor ni mayor que la eucaristía. Pero, pero, resulta que la vida no termina en esta tierra. En la eucaristía, aunque está Jesús, todavía hay un velo, como el velo que estaba cubriendo el arca de la alianza en el templo de Jerusalén. Todavía hay un velo. ¿Ese velo cuál es? Se llaman las especies eucarísticas. Ya hemos explicado. Yo no veo directamente a Jesús. Yo que veo lo que me parece pan, a mis ojos parece pan. Ese último velo, ese velo de las especies eucarísticas, cae únicamente cuando se acaba esta vida. Por eso, aunque la eucaristía es lo más grande, lo más santo, lo más bello que tenemos en esta tierra, cuando termine nuestra vida en esta tierra, habrá algo todavía mayor. Se llama el cielo. Porque ahí ya no veremos, como en un espejo y borrosamente nos dice el apóstol San Pablo, ya no veremos con la interrupción de un velo, que son las especies eucarísticas, ahí podremos ver a Dios como Él nos ve. Y cerremos con aquellas palabras del apóstol San Juan en la primera carta. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora les voy a pedir que nos pongamos de pies para hacer tres Avemarías, solamente tres. Y ya les voy a decir cuál es el propósito de estas tres Avemarías. La primera Avemaría la vamos a ofrecer suplicando al corazón de la Virgen que nosotros amemos más a Cristo como Él, como ella lo amó. Porque el gran modelo de amor a Jesús es María. Nadie lo amó como Él, como ella. Nadie lo amó como ella. Entonces vamos a pedirle a María que funda en nosotros un amor semejante, para también nosotros recibir siempre a Cristo, con esa misma ternura, adoración y coherencia de vida y de fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La segunda Avemaría la vamos a ofrecer por nuestros sacerdotes, obispos, por el Papa, por las vocaciones sacerdotales. Sin sacerdotes no tenemos Eucaristía. Necesitamos muchos sacerdotes, pero sobre todo sacerdotes santos. Entonces, por la conversión de nosotros los sacerdotes, y por las intenciones de nuestro Obispo y del Papa, y por las vocaciones a la vida sacerdotal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y nuestra tercera Avemaría la vamos a ofrecer por nuestra propia comunidad, para que aprendamos, como nos enseñó San Pablo, a reconocernos los unos miembros de los otros, a preocuparnos con exquisita caridad los unos por los otros, y también a servirnos con el mismo amor con que Cristo nos sirvió. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.